El retrato de mi madre Yo lo tengo bien presente Cuando mi madre murió Desde el día de su muerte Para mi todo acabo Los que tengan madrecita Que le den gracias a Dios Sin ella no es uno nada Es un sufrimiento atroz Varios consejos me daba Yo no los quise agarrar Todo en el mundo se acaba Solo me queda llorar Era mi único consuelo Era mi única ilusión Pero sé que desde el cielo Me dará su bendición